Ismael Cambero, secretario de Seguridad Pública en Zacatecas, dio cuenta de cuáles fueron los acuerdos a los cuales se llegó luego de sostener una reunión con estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes exigieron justicia por el asesinato de dos compañeros en el municipio de Calera de Víctor Rosales. Tuvimos una reunión con estudiantes representantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UAS, que se encuentra en Calera. Esto derivado de una agresión el día viernes a dos de ellos, donde perdieron la vida. Bueno, los acuerdos que llegamos, que vamos a tener una comunicación más estrecha con los jóvenes, vamos a darles información en cuanto a una cultura de seguridad y vamos a intensificar la vigilancia en la universidad, al exterior, en los horarios en los que ellos salen, tanto Policía Estatal, Policía Federal y la propia Policía Municipal. Estos fueron los acuerdos a los que llegamos. El funcionario estatal refirió que el compromiso por elevar las condiciones de seguridad para los universitarios contempló también la presencia del rector Antonio Guzmán Fernández, así como otros integrantes de esta comunidad académica. En cuanto a este tema de Calera, sí tenemos ya este punto identificado como un punto rojo. Tenemos vigilancia permanente y ha sido uno de los puntos que hemos reforzado, tanto Policía Federal, Policía Estatal, Policía Estatal y el Ejército y la misma Policía Municipal. Sí habían estado ocurriendo este tipo de delitos, pero la incidencia no nos había arrojado como en este caso que hubieran sufrido este delito los estudiantes. Entonces sí, vamos a reforzar aún más ahí la seguridad en estos municipios, que no solamente es Calera, es Calera, Enrique Estrada, Fresnillo. Los jóvenes también viajan a Zacatecas, muchos de ellos. Entonces tenemos que reforzar la vigilancia en la carretera federal que viene de Calera a Zacatecas. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reporto para Canal 20, Juan Pablo Castro.